Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Miguel Mendoza y este es el noticiero deportivo en Darío Medios. Y lo arranco con la gran actuación de los caciques del Dirianjen en la Copa Centroamericana de Fútbol ante el conjunto herediano de Costa Rica, de los equipos más difíciles a nivel de Centroamérica. Los caciques salen con un empate que tiene un sabor a victoria porque lo hace soñar con la posibilidad de clasificar a los cuartos de final de este torneo en donde participan por Nicaragua Esteli y los Dirianvinos. Los caciques empezaron ganando un gol a cero por medio de tanto de Fernando Copete. El empate de los ticos cayó al minuto 52 marcado por Ferran Faerrón. Una a una y de esta manera un punto importante. Los caciques necesitan ganar uno y empatar otro entre los tres encuentros que aún le restan en esta copa para clasificar a los cuartos de final. No es tarea fácil. Les quedan pendientes encuentros contra el Comunicaciones de Guatemala, el Águila del Salvador y el Real España de Honduras. Pero para hablarlo claro, aunque se ve un camino lleno de espinas, ya salieron del más difícil como es el herediano de Costa Rica, uno de los grandes protagonistas de este torneo. En el béisbol, Jonathan Weisig tendrá su último trabajo la noche del viernes en la categoría triple A. Luego, la próxima semana, los yankees lo suben al equipo grande. El pinolero tiene un trabajo perfecto en triple A y dos entradas perfectas en la categoría clase A. Estará lanzando con el equipo Scranton Wilkes Barrett. Y después, los yankees lo suben. El pinolero necesita impactar en el cierre. Solo tiene tres entradas y un tercio elaborado en este difícil 2023. Se lesionó en abril. Le practicaron una cirugía en el mes de mayo y eso lo ha tenido fuera de circulación, pero ya está recuperado. Eso demuestran sus cifras en esta etapa de rehabilitación, donde ha tirado en ligas menores. Ahora los yankees lo esperan en las mayores. Los yankees necesitan de todo, de picheo, de bateo, de defensa, porque son últimos en el este de la liga americana, aunque no están matemáticamente eliminados. Otro pinolero es Carlos Rodríguez, el sureño que está en la categoría doble A con los cerveceros de Milwaukee. También esta noche tendrá un trabajo importante buscando su séptima victoria. De lograrlo, seguirá haciéndole señas a los cerveceros que van a ampliar su roster en el mes de septiembre. Están peleando la central de la liga nacional y Rodríguez podría subir a las mayores. Viene de lograr el impacto de ser declarado el pitcher del mes en su liga al tener cuatro trabajos brillantes, consiguiendo dos triunfos, una derrota. En lo global, Rodríguez tiene seis triunfos, tres reveses y dos puntos sesenta y cuatro en efectividad. Y ahí está el muchacho demostrando que tiene madera para llegar largo en el béisbol profesional. Otro Nika Ismael Munguía, también en clase A, pero con la organización de los gigantes de San Francisco, se fue de cinco a uno en su último partido y bajó a trescientos nueve puntos su averaje. En las grandes ligas, Shohei Otani consiguió batear su honrón número cuarenta del año. Y la pregunta que nos hacemos es que si llegara a sesenta, sería el primer asiático en conseguirlo y sería apenas el segundo pelotero no nacido en Estados Unidos en lograrlo. Le quedan casi dos meses de actividad con el equipo Ángeles de los Ángeles. Ese es el reto que tiene este bateador asiático que se ha convertido en el más espectacular jugador de la etapa actual en el béisbol de liga grande. Un problema se dio a conocer el de Domingo Jarmán, el pitcher de los Yankees que se sometió de manera voluntaria a la lista para tratar de superar la adicción al alcohol. Y es que dicen que llegó bastante alcoholizado, llegó borracho al dogao y a la casa club de los Yankees, quebró un televisor, volteó un sofá y casi se faja a los golpes con el mánager Aaron Moon. En los Yankees dicen que ya esta temporada no regresa y él está tratando de superar su adicción. Un problema serio de Domingo Jarmán que este año se convirtió en apenas el tercer pitcher en toda la historia latinoamericano en conseguir un juego perfecto. Solo Denis Martínez y Félix Hernández lo habían conseguido antes de este gran lanzador dominicano que tiene este problema con el alcoholismo. Nemesio Porras fue ratificado como presidente de la Federación Nicaragüense de Béisbol. Allí en Nicaragua estará al frente de la federación más importante de nuestro deporte hasta el 2027. Nadie le hace sombra, nadie le mete las manos a Nemesio. Ni siquiera hay elecciones como se hacían antes en donde había mucha competencia por ser designado o salir electo como el presidente del béisbol pinolero. Nos vamos con Messi, sigue la fiebre del argentino, ahora se va para Dallas y en 18 minutos se vendieron todos los boletos para el partido entre el Inter de Miami contra el Dallas FC. El equipo que tiene un estadio con capacidad para 20 mil 500 aficionados tendrá la presencia de Messi y ya el público se desató, se dejó ir a la boletería y no queda un solo boleto para el encuentro que se va a celebrar este día domingo. El jugador de baloncesto nicaragüense Norchato Mier está en Francia, anda en una gira de preparación y también para tratar de promocionarse allá en Europa. Están en Francia, hicieron un partido con una selección de París. El equipo Huracanes, la Universidad de Miami consiguió un triunfo de 97 por 74 y en este partido Mier marcó 15 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias. El muchacho sigue asombrando, hace poco fue distinguido para lanzar la primera bola en el día de la herencia nicaragüense que celebraron los Marlins de la Florida, toda una figura y esperamos que llegue largo en el baloncesto. Está en Francia y mostró, mostró su gran calibre en el juego que ganaron los de la Universidad de Miami, que están pensando tener otra gran temporada, llegar largo como avanzaron este año en donde jugaron en la Final Four, que nunca lo habían hecho en el baloncesto universitario. Así culminó las noticias deportivas. Mil gracias a todos. Les informó Miguel Mendoza. Gracias a todos.